significativas de un sexo a otro. Y lo que se explica en base de que Vox y Podemos, que son los partidos que están más en los dos extremos del espectro ideológico, son unos electorados más masculinizados, se debe a la adversión al riesgo, ¿no? Lo explican muchos autores que es la adversión al riesgo que igual tienen las mujeres que optan más mayoritariamente por partidos como más centrados o más moderados. Pregunta, Charlitos, en el chat, ¿por qué el voto de Podemos es más masculino? Pues no lo he leído, pero es por eso, porque las mujeres son más adversas al riesgo, entonces tienden siempre a votar partidos más moderados o más centrados. Sí, y también se me viene a la mente el paper este que tuvimos que leer en comunicación política, ¿no? De que los candidatos a la izquierda son más valorados por una cercanía más, no sé cómo lo expresaba el paper exactamente, pero como cercanía un poco más suave, candidatos menos duros. O sea, a la izquierda se apreciaban candidatos menos duros. Entonces, Pablo Iglesias, en ese sentido, es un candidato no tan suave, o sea, tiene gestos mucho más duros. Entonces, también es verdad que eso puede rechazar bastante el voto femenino. Pues sí. Totalmente. Bueno, y al final, como comentaba Javier, es que estas primeras variables son muy intuitivas. Entonces, luego pasamos, creo, a tamaño de municipio, ¿vale? Sí, este quería decir que es prácticamente igual en todas las franjas, menos en el de 100.000 a 400.000 habitantes, porque en esos municipios de entre 100.000 y 400.000 habitantes se sitúan Mostol, Esfuella, Abrada, El Cinturón Rojo. El Cinturón Rojo, que es el Cinturón Rojo, que por eso el PSOE consigue casi igualar al Partido Popular. Básicamente es lo llamativo de este gráfico, creo. Sí, también a destacar, que lo leí el otro día, la semana pasada, en un artículo, que por primera vez en las elecciones Más Madrid logra igualar en pueblos menores de 2.000 habitantes al PSOE como segundo partido más votado, que nunca le había conseguido un tercer partido.